Música Cuidacoches están dispuestos a trabajar en el sector privado mediante una coordinación con la Municipalidad de Asunción. Un vocero señaló que están conformes con la idea de obtener un ingreso fijo y seguridad social. Estaba con nosotros el doctor Carlos Franco que es presidente del propietario de playas particulares que va a absorber 200 compañeros. Y también la empresa Parsing que va a absorber 200 compañeros y quedamos con el señor intendente que vamos a trabajar con la área social para capacitarle a las compañeras y compañeros para entrar en otro lugar de trabajo. Que no sea específicamente estacionamiento, puede ser playero de playa de gasolinera, varios trabajos. Sánchez invitó a los trabajadores informales para este primero de agosto a acercarse a la escalinata antequera. Donde se realizará un censo con personal del área social de la comuna Azuncena. Indicó que cada caso será analizado. Tuvimos una plenaria entre los compañeros y nos pusimos todos de acuerdo. Porque hay compañeros que pasan ya los 50 años. Para ellos van a haber una planilla especial, ¿verdad? Para mujeres y hombres que vamos a ver en qué le ubicamos. Con imágenes de Sergio Cedo informó para ABC Color, Gabriela González Escalada. ¡Gracias! ¡Gracias!